Estos trabajadores, al igual que el resto de servidores públicos del país, se pagan por adelantado el séptimo mes del año, una iniciativa que implementó con éxito el gobierno de Nicaragua, porque los funcionarios del Estado aseguran que en tiempo y forma solventan las necesidades del hogar. El pago de justicia escolares también, de mis hijos, de la alimentación, etc. ¿Cómo califica esta iniciativa de que les paguen por adelantado a los trabajadores del Estado? Pues lo califico muy bueno, porque así uno prioriza más rápido sus pagos ya de sus hogares y esas cosas, muy bueno. Y nos parece pues esta iniciativa que surgió y que siempre lo estamos recibiendo en tiempo y forma, pues y le agradecemos tanto a la institución, verdad, para con sus empleados tener esa buena disposición. Los trabajadores destacan que además de recibir su salario adelantado, se pagan en la comodidad y seguridad que les brinda su centro laboral. Ustedes saben el tiempo, la optimización del tiempo, que es muy necesario para el trabajo que nosotros realizamos, que básicamente pues de aquí estamos antes de las 8. Mucho beneficio el poder recibir nuestro pago desde acá, verdad, de nuestras instalaciones, lo cual nos beneficia de gran manera porque así no concurrimos en algún peligro al andar fuera de las instalaciones. Los consultados también destacaron que con el pago de su salario contribuyen a dinamizar la economía del país porque realizan sus compras en los mercados, pagan a las empresas por los servicios básicos prestados, entre otras actividades. Celia Méndez Romero, TV Noticias.